Quería recordar que mañana es el aniversario del desembarco argentino en Malvinas. Todos tenemos una idea de lo que fue la guerra de Malvinas y su conclusión. Y este gobierno, para variar, así como Macri no estuvo en el país el 24 de marzo ni presidió ninguna ceremonia ni ningún acto, erudiendo una fecha tan crucial para la Argentina, tampoco van a hacer nada para variar Malvinas, como aconteció en el año pasado. Y mucho menos por algo que tiene que ver, a mi entender, con el tema principal que quería tocar, que son las causas por violaciones a los derechos humanos en nuestro país. Si Malvinas tiene en este momento una repercusión de actualidad y de vigencia, es, ¿no es cierto?, por algo que el gobierno quiere silenciar también, que está en el terreno de los derechos humanos. Hace pocos días viajó una delegación de la Comisión Provincial de la Memoria de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, a Islas Malvinas, y los comentarios de la prensa hegemónica alrededor de ese viaje y la desvirtuación de lo que allí aconteció es calamitosa, ¿no? Me parece que estaría bueno para los compañeros que les interese conocer qué pasó en ese viaje, por qué se hizo ese viaje y la envergadura de la delegación argentina que allí fue, que entren a la página de la Comisión Provincial de la Memoria. Y ahí van a encontrar un detalle bastante interesante de lo que aconteció en la visita de la Comisión a la provincia y las razones por las cuales esa comisión dejó allí. Porque tiene que ver con otra de las ideas principales que me interesaba exponer, que es el tratamiento infame, o lo sabemos en un calificativo delicado, este gobierno está haciendo con todo lo que tiene que ver con los derechos humanos en la Argentina. El capítulo de la represión actual lo han tomado otros compañeros y me parece una iniciativa muy interesante, la del Observatorio de la Represión, o la comisión que observe el curso represivo de este gobierno, me encanta bien estar. Pero las novedades que tenemos todos los días en el terreno del ajuste de memoria, verdad y justicia, del desmonte paulatino por momentos asaltos de la política instaurada durante el disnerismo sobre memoria, verdad y justicia, es realmente atroz. Lo que ha sucedido esta semana con la renuncia del abogado Stilman y el abogado Stilman involucrados como guerrillantes por parte del gobierno, o sea de todos nosotros, en representación de la voluntad popular debieran haber ejercido ese mandato o lo estaban ejerciendo de alguna manera y fueron violentados por instrucciones del ministro de justicia. O sea, no sé, por ahí uno tiene la memoria floja, pero no recuerdo que en otros gobiernos, ni en el menemismo por ejemplo, haya sucedido este tipo de instrucciones hacia aquellos funcionarios que debieran representar la voluntad del Estado en tanto y cuanto es un cuerpo, una institución fundamental en la representación de los intereses del pueblo. Y me parece que este es un detalle no menor, no podemos dejar de lado el tratamiento, el debate alrededor de lo que está pasando con el desjuice de la política de memoria, verdad y justicia. Es algo atroz, es un pisoteo, no solamente a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la dictadura, ya sea a los desaparecidos como sus familiares, a los exiliados, a quienes padecieron cáncer y tortura en nuestro país, que esto pueda seguir avanzando. Y en ese sentido creo que quería vincular esta cuestión con el hecho de que tenemos que empezar a debatir una nueva carta. Es decir, no debemos, en el marco de los acontecimientos de la irrupción popular en las calles de la Argentina durante este mes de marzo, me parece que nuestro espacio tiene que abocarse inmediatamente a la redacción de una nueva carta. Una nueva carta que en buena medida debe contener aquellos temas que hacen a la descripción, caracterización y reflexión sobre este gobierno en aquellos puntos que tiene, porque está muy en la calle presente, el grito de maquil y basura, vos sos la dictadura, que como consigna de repudio me parece adecuada, pero a la vez nosotros tenemos la obligación de usar nuestras palabras y nuestros conceptos como el cirujano usa el bisturí para separar con precisión aquello que es similar y aquello que es diferente, de manera de no dar lugar a esas pavadas que se dicen sobre que hay en curso una maniobra destituyente, hoy ha llamado una marcha en defensa de la democracia, que realmente es una burla a la condición de la lucha de nuestro pueblo por la restauración de la democracia. Yo creo que este gobierno tiene entre sus objetivos principales, y comparto las ideas que se expresan en distintos documentos de muchas de las organizaciones que hemos participado en estas marchas históricas en el mes de marzo, terminando por la carta del 24 de marzo, cuya consigna decía que este gobierno quiere imponer la miseria planificada. Eso es verdad, es una verdad terrible, es una verdad de apuños, pero no es la única verdad, aunque pueda parecer como la principal y serlo básicamente. Me parece que en el terreno de derechos humanos hay una cuestión fundamental que nosotros no podemos dejar pasar, que no tiene que ver solamente con la represión, sino que tiene que ver con aquello que busca coartar la libertad popular, que busca coartar la voluntad popular, que busca sepultar en la memoria del pueblo lo que fue la lucha por la vigencia de los derechos humanos contra los delitos, contra la humanidad que estaba cometiendo la dictadura. No solamente los trabajadores fueron uno de los pilares y una de las vigas fundamentales de la resistencia a la dictadura. Los organismos de derechos humanos, el movimiento de derechos humanos, las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, es otro de los pilares fundamentales, por lo cual me parece que nuestra nueva carta, en aquello que tenga y que aporte sobre la continuidad de este gobierno con rasgos del neoliberalismo, del menemismo y de las políticas de la dictadura, en el terreno de las libertades democráticas, de los derechos individuales y de los derechos humanos, tiene que hacer un aporte fundamental. Porque ahí hay una cuestión ideológica y cultural que no debemos dejar de lado, que tiene que ver con la memoria popular, con la ahistoricidad que rige el discurso del macrismo, y que tiene que ver con eso que decía Rodolfo Wall, quieren que empecemos todos los días la lucha. Y nosotros sabemos que eso no es así, tenemos una rica historia popular basada en jornadas heroicas y uso el término heroico no en el sentido místico o litúrgico, sino en el sentido profundo de la palabra que tiene que ver con el desafío al poder instituido. Así que creo que nuestras intervenciones deben servir a generar ideas, conceptos y definiciones que aporten a la redacción de una nueva carta. Nada más conmigo.